Bueno, queridos amigos, les pido disculpas, tuvimos que hacer un nuevo enlace porque los problemas de conexión y sonido no se podían solucionar, pero acá estamos, nuevamente, la historia que hoy nos motiva es un pedido de mucha gente que me decía, ¿por qué no volvés a hablar realmente de toda la grandeza del Imperio Español? Y a su vez, esa grandeza hoy recobra mucho más actualidad porque está relacionada con lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema en su génesis, ya que nacen de un sisma, de otro sisma, de otro sisma. Entonces, realmente, ellos siempre han tenido un problema en su base fundacional. Por otra parte, siempre se dijo que en Estados Unidos, mientras la Constitución permanezca, van a aguantar. El día que eso les falle, van a tener problemas internos. Por lo tanto, dado el conflicto que hoy tiene ese país internamente, es muy interesante analizar cuál fue el aporte fundacional civilizador de España. Más de una oportunidad dijimos que sin el aporte español, Estados Unidos no existiría. Y más de un español me dijo, no exagere, hombre. Pero, curiosamente, estas no son palabras mías, son palabras del general George Washington. Siempre me interesó cómo, de alguna manera, el Real de A8, la moneda imperial española, se convierte en la base de la moneda norteamericana, que se llamó dólar español, o Spanish Millet Dollar. Entonces yo pensaba, bueno, Bernardo de Galvez, la gran figura que cabalga junto a Washington en el triunfo que consolida a esas trece colonias como un nuevo Estado. Y yo dije, acá falta alguien. Buscando y buscando me encuentro con una novedad. Con el profesor Frank Cazorla y su esposa Rosa García Baena, del Luis de Unzaga Historical Society, que hicieron un trabajo increíble. Descubrió en esta figura, Luis de Unzaga y Amésaga, el hombre que por primera vez escribe en un papel Estados Unidos, el nombre de ese país. Este hombre, a su vez, era amigo del creador de la primera bandera de los Estados Unidos. Hice un video muy corto, titulado justamente El origen español del nombre de Estados Unidos, y para sorpresa mía, como Rafa Pal lo subió a su canal y aumentó más la difusión, muchísimas gracias a Noticias Rafa Pal, el autor de este trabajo de investigación, Frank Cazorla, apareció en mi Facebook, me mandó un saludo, y a los pocos minutos, yo dije, como Juan, como los pumas, lo taclé rápidamente, no dejé salir, y empezamos a conversar. Profesor Cazor, muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista. Muchas gracias a ti, Patricio. Francisco, ¿cómo descubriste, vos que sos doctor en historia, profesor de historia, tu esposa Rosa García Baena también, cómo descubre esta figura? Voy a buscar una imagen de ambos. Bueno, pues, fue hace 10 años, en un viaje a Estados Unidos, cuando nos entró el deseo de conocer, pues, la raíz, el origen del camino español, Spanish Trail, que le llaman allí, estábamos viajando con unos amigos por Estados Unidos, y quisimos ver la gran aportación que tuvo España a la agricultura, y, bueno, todo, la historia de Estados Unidos, porque sabemos que el 75% de Estados Unidos, su territorio, fue parte de Nueva España, de parte del Imperio Español. O sea, incluso hasta parte de Alaska, California, y un tercio de estos de Estados Unidos, eran lo que es la provincia de Luisiana. ¿Cómo fue el descubrimiento? Pues, mirando yo en Wikipedia, pero la parte de Malagapedia, personajes malagueños que habían aportado, encontré una pequeña ficha, una pequeña reseña, sobre este malagueño ilustre, Luis Dunzaga, que, bueno, en 1740, lo manda el rey, allí, Carlos III, lo manda a América, y está en la Guerra del Asiento, lucha contra los ingleses, con dos fragatas, contra unos navíos ingleses. Después de varias cosas que hace, son aportaciones, por ejemplo, el tema del sueldo, el salario de los soldados, él organiza al ejército, allí al regimiento de La Habana. Un coronel, bueno, pues, se lo lleva con él, se llama Alejandro O'Reilly, que es de origen irlandés, y se lo lleva a lo que le llamamos la Revolución de Luisiana. Y, bueno, allí empieza ya la historia de Luis Dunzaga, como un protagonista importante en el territorio norteamericano. Y, bueno, si quieren, seguimos por ese camino. Sí, este hombre vive entre 1717 y 1793, más o menos. Sí, ese es desde que nace hasta que muere. Él nace en Málaga y muere en Málaga. Él regresa otra vez a Málaga. A mí lo que me llama atención es lo joven, ¿no? Lo joven que era cuando él fue a llevar, obedeciendo las órdenes del rey, con 23 años ya estaba tomando decisiones en América, ¿no? Exactamente, con 23 años ya está al mando de varias fragatas y después de la gobernación de algunos municipios importantes, como Puerto Príncipe, Camagüey, en Cuba, Baracoa. Es gobernador con 27 años, con 30 años, ya está al frente de parte del regimiento, una gran parte del regimiento. La caballería la reforma él en La Habana. Y, bueno, incluso reforma, después de un ciclón que hay en Cuba, reforma una iglesia, la Iglesia de la Merced. Es un hombre que, aparte de militares, un gobernador político, civil, de su época. Hace bandos militares y bandos civiles para la gente. Entonces, bueno, también cuando pasa a Norteamérica, creará, por ejemplo, en 1770, la primera farmacia que se conoce en territorio norteamericano. Una primera farmacia que la crea él. ¿Y cómo es que este hombre luego termina relacionándose con Estados Unidos? ¿Era amigo del coronel Reed, que era un hombre de confianza? Joseph Reed era hombre de confianza de Washington, ¿es así? Sí, es el edecán, el coronel Reed llega a ser el edecán, el ayudante de campo de George Washington. Bueno, él, en 1770, desde que él empieza a ser gobernador de Luisiana, porque empieza en diciembre del 69, él ya está teniendo contacto con una serie de observadores y comerciantes de Nueva Orleans. Muchos de ellos son españoles y algunos son franceses, porque es una zona de conciliación entre los borbones, en Luisiana. Y él está observando lo que está pasando en Boston. Y, bueno, empieza a intervenir de forma indirecta. Interviene a través del río Mississippi y le va enviando, de forma sigilosa, secreta, entre sacos de harina, también le manda, pólvora, le va mandando alimentos y mantas, medicamentos, fármacos. Muy importante, porque aparte de la guerra, este hombre participa en la paz. Muy importante. Y, bueno, contactan con él varios padres de los fundadores de Estados Unidos, de los que serán los fundadores. Robert Morris, Patrick Henry, que es uno de los más importantes, que es un abogado, y le piden ayuda. Le piden ayuda a través de un capitán, Gibson, también Morgan, hay una serie de personajes secundarios, pero que son importantes en Estados Unidos, y le van pidiendo ayuda durante varios años. Entonces, de forma secreta primero, de los años 70 hasta el 76, es de forma secreta. Y ya a partir del año 76, ya no puede más él, y pide ayuda. En el año 76 pide ayuda a Málaga. Entre ellos estará este Bernardo de Galvez, que se convertirá en su cuñado. A toda su familia, incluso su propio primo, sus primos, que es Diego Gardoqui. Y otro primo, que es el Marqués de Amézaga, que está en Francia. Que allí en Francia lo reconocen como un español. Y esa es otra figura que estamos ahora trabajando, la Luis de Amézaga, porque es un personaje español viviendo en Francia. Que, bueno, este Marqués de Amézaga, que es su primo literalmente, tiene nueve entrevistas con Benjamin Franklin. Y su hijastro es nada menos que el ministro de finanzas de Francia. Es el secretario del rey. Bueno, en la foto que está apareciendo en la pantalla, Baltasar Dultado de Amézaga, es el padre del que estamos hablando. Este fue gobernador, Baltasar fue gobernador en Málaga. Y gracias a este Baltasar, pues Málaga quedó en manos de los Borbones. Después su hijo hizo una gran labor en Francia. Pero allí lo consideran, bueno, español. Entonces, por eso, bueno, por culpa de haber sido considerado español, no ha sido muy estudiado, ¿no? Ahora estamos en ello, ¿no? Y contacta con Benjamin Franklin. Aparece por París, los dos. Y se reúnen con el rey de Francia. En esas entrevistas, tiene mucho que ver una empresa secreta que crea Luis de Amézaga en Nuevo Orleans, que se llama Roderick y Hortalec et Cie, o sea, et en francés, y compañía. Entonces, es una empresa familiar. El origen tiene que ver muchos los Amézaga, los Amézaga y los Cardoqui, porque en realidad es la misma familia. La empresa esa había empezado con un capital familiar en 1693. El abuelo, Tomás de Unzaga, se emparenta, es su cuñado Amézaga y se llama Unzaga Gardoqui. Bueno, esas tres familias forman esta empresa familiar. Con el tiempo, pues, es un nexo, es una conexión, porque el País Vasco, ya sabéis que los vascos están transfronterizos, o sea, atraviesan las fronteras de España y Francia. Entonces, los Borbones lo utilizaron en buen sentido, porque gracias a los vascos de ambas lados de Francia y de España, sirvieron de conector para que las tropas pudieran pasar. Entonces, primaron mucho el libre comercio, le permitieron a los vascos, tanto franceses como españoles, comerciar con Norteamérica. De hecho, ya en 1772, Josef o Josef Gardoqui, que es también primo de Unzaga, pues, comerciar ya con Terranova y con la zona de Boston. Entonces, hay una relación... Haciendo ganas de la capacidad de navegantes que han tenido siempre los vascos, ¿eh? Sí, los vascos. Esa parte no está, por cierto, de la mente... La neta, sí, hay muchos vascos. Bueno, ahí... El fundador de Buenos Aires, así que, claro, por supuesto, los tenemos como una parte nuestra. Vos sabés que acá hay un dicho que dice, no seas un vasco completo sin un tío argentino. Y por ahí hay unos vascos que decían que las provincias vascas son ocho, tres en Francia, cuatro en España, y la octava es argentina. Acá han sido muy importantes en la historia argentina. Hemos tenido presidentes de apellido vasco como Hipólito Yrigoyen. Esto, para dolor de los separatistas, el presidente Hipólito Yrigoyen, de sangre vasca, es el que declara el 12 de octubre, Día de la Raza, y a partir de ahí lo toma España y por eso el rey de España lo condecora a Hipólito Yrigoyen. La declaración del 12 de octubre como Día de la Raza, que es una declaración argentina, está esculpida en bronce en la Plaza del Retiro, en Madrid. Así que los vascos son tan españoles como cualquier otro. Exactamente. Los vascos son una parte muy importante en la historia de España, incluso también en la historia de Francia. Y gracias a eso, pues los borbones pudieron gobernar, porque por la parte de Aragón y Cataluña, como estaban afín a los Habsburgos en la guerra de sucesión, pues tuvieron ventaja en ese sentido, porque la tropa infantería y la caballería pudo pasar por el País Vasco. Y la Real Guipuzcuana, compañía Guipuzcuana, que fue el donde estuvo al principio cuando él llegó a América con esas fragatas, pues también hicieron mucho en Venezuela. De hecho, después él fue creador de la Capitanía General de Venezuela, uniendo, pues, Trinidad y Tobago, Cumaná, territorio de la Guayana, etcétera, ¿no? Bueno, lo que me habías preguntado antes sobre todo la pregunta de la gran participación de este hombre en Estados Unidos, en el inicio. Y, bueno, tiene muchas cartas, correspondencia, no solamente con George Washington, tiene varias cartas, con Robert Morris, que Robert Morris es el presidente el que lleva el comité secreto de correspondencia de Estados Unidos, entonces el ejército continental. Con Patrick Henry, hemos dicho, con el general Charles Lee y con muchos más, muchos más que le van pidiendo continuamente a lo largo de toda la guerra, o sea, antes de comenzar la guerra ya le están pidiendo ayuda, incluso después de la guerra. En 1783 ha terminado la guerra y él sigue dando ayuda a George Washington, a Robert Morris en 1784, en 1785, porque él pasará a ser después capitán general de La Habana. La capitanía general de La Habana incluía Luisiana, Florida, incluso las Bahamas un tiempo. Y, bueno, él fue en 1783 antes que llegara la paz de París el que habló directamente recibió la visita real de William IV, Guillermo IV. En ese momento era príncipe, pero después llegara a ser rey y Guillermo IV aparece por La Habana que es la primera vez en la historia que aparece una figura real inglesa por América, por el continente americano. Lo recibe él con nada menos con pirotecnia, con fuegos artificiales. Lo pone, lo documento y lo recibe allí en la residencia de Gonzaga en La Habana con su esposa Isabel Sanmasent. Lógicamente dominaban perfectamente el inglés, el francés y el español. O sea, había una buena relación. Bueno, Isabel se sabía que hablaba los tres idiomas de su esposa y sirvió también de intérprete esta mujer. Que es interesante porque una mujer importante en la historia. Y bueno, aparecen los mariscales, los generales también del almirante inglés en Hood. También aparecen unos cuantos más allí por La Habana. Le enseñan de forma muy diplomática y cordial. Hay un buen encuentro. Y allí se intercambian los prisioneros. Todo eso bastante meses antes de la paz de París. Y se habla acerca del intercambio de Las Bahamas por Florida que acaba de ser conquistada por su cuñado Bernardo de Galvez. Salvo la ciudad de San Agustín que será un poquito resistente y tendrá que Luis Dunzaga mandar una tropa, un ejército para reconquistar porque San Agustín se resistía. Y la verdad es que es muy apasionante porque hace muchas cosas este Luis Dunzaga. Porque por ejemplo este año estamos conmemorando. ¿Cómo es que aparece en esta carta que firma él a George Washington ¿Cómo es que aparece el nombre de Estados Unidos de mano de Luis Dunzaga? Sí. Bueno, hay otra carta. Esta es una copia que aparece en el en el archivo del Congreso allí en Library Congress en Estados Unidos. El original traducido literalmente en español porque lo ponen en español fíjate aquí lo ponen en inglés. En español aparece George Washington y aparece firmando lo ponen en Jorge Washington aparece como Jorge Washington y Luis Dunzaga firma en español y es curioso que en otro documento el que se está refiriendo él escribe al general Charles Lee diciéndole en 1776 eso fue en mayo de 1776 o sea justo antes del 4 de julio o sea antes de la declaración de independencia y ya él lo va reconociendo como general de los Estados Unidos Americanos no dice general de los Estados Unidos de América pero lo dice todo en el texto lo mismo americano se lo pasaron Charlie se lo pasaron al edecán de Washington al coronel Reed y este a su vez se lo hizo saber a Washington porque Washington abría toda la correspondencia pensaba que era para él y es curioso que Washington lo reconoce dice bueno pensé que esta correspondencia era para mí en realidad era del general Charles Lee al coronel Reed contándole esto esta anécdota esta anécdota que es muy importante que le hizo le tuvo que gustar a George Washington porque en ese momento en ese momento Estados Unidos no tenía nombre no en ese momento tenía el nombre de 13 United States o sea las 13 Estados Unidos o sea era una cosa híbrida entre las 13 colonias y en los Estados Unidos se llamaba según la declaración de independencia 13 United States o sea Estados Unidos 13 los 13 pero parece que este Luis Gonzaga tiene una visión de futuro mayor porque bueno diría eso de 13 como que iba a ser poder de síntesis además poder de síntesis porque poner un número a un país es medio espantoso ¿no es cierto? y cómo es que a ver este hombre yo lo que noto es que tiene varias habilidades y que además tiene una mentalidad muy digamos plástica se adaptaba este hombre era español de Málaga con influencia basca con influencia italiana con influencia judía a su vez era un católico practicante casado con una francesa todo eso tiene que haber influido en su manera de ser ¿no es cierto? Exactamente lo has dicho es un hombre cosmopolita es por supuesto a las órdenes del rey de España pero dentro de ese ámbito de alianzas que tenía el rey de España Carlos III que no debemos olvidar que Carlos III era bueno su padre era francés era de los Borbones y tenía una alianza con sus primos desde Francia entonces él estaba contextualizado Luis de Gonzaga como hijo de un vasco y como la madre italiana pero su abuelo era granadino y como has dicho bien has dicho pues su mujer era francesa norteamericana o sea que era un poco y bueno y 40 años que vivió en América porque esos 40 años le marcaron su vida realmente era americano francés español vasco italiano y el hombre efectivamente su nombre aparece en francés en italiano en muchos documentos lo hemos encontrado en francés en inglés hasta en alemán lo hemos encontrado su nombre entonces ¿cómo era el trato de él con eso es curioso que incluso hasta con alemanes ¿cómo era el trato entre él y Washington entonces? bueno en 1776 hay ya correspondencia y en 1784 hay correspondencia también tenemos solamente unos unos poquitos documentos lo que sí tiene muy buena relación es con lo alrededor ¿no? no directamente con George Washington sino con Robert Morris con Patrick Henry con Robert Morris es muy importante en esa época y con Benjamin Franklin Benjamin Franklin realmente era yo creo que el artífice o uno de los artífices porque George Washington era el general el joven igual que Bernardo de Galvez eran los jóvenes abanderados en la guerra pero los que estaban en la trastienda los grandes pensadores de Estados Unidos no solamente era George Washington eran Benjamin Franklin que era un hombre bastante más maduro y este Luis Dunzaga que era bastante más maduro también que Bernardo de Galvez pues eran los que estaban con las provisiones coordinando la ayuda humanitaria los fármacos que entonces en Estados Unidos no tenían farmacia y eso es muy importante porque en Europa y en América y en Hispanoamérica sí tenían farmacia y tenían los protomedicatos y tenían médicos ya tenían en Caracas y tenían médicos en México y en Perú y en Argentina cosa que en Estados Unidos todavía no tenían entonces hay que recordar que los protomedicatos eran los que iban avalando a los nuevos profesionales médicos ¿cierto? sí sí pero ya eran profesionales reconocidos por el rey y no era simplemente una botica sino que era algo bueno tenía un servicio de primero auxilio y después incluso él auspició un hospital pequeñito militar de la caridad que con el tiempo estuvieron llevando las hermanas Ursulinas que era una orden francesa que bueno en su educación de estas hermanas monjas pues participaron también a Merindias afroamericanas y francesas y españolas entonces es muy interesante porque fue la primera escuela intercultural de América y un año antes ahora que estamos haciendo aprovecho para decir que estamos conmemorando el 250 aniversario de la primera escuela bilingüe del mundo que creó él allí en Nueva Orleans también entonces ¿cómo fue el principio? a ver había llamado eso la atención él hace una escuela bilingüe que era español francés sí española francesa a principio con el tiempo fue trilingüe ya en los últimos años de la etapa española allí en Nueva Orleans se convirtió en española francesa e inglesa pero al principio cuando él la creó 1771 era una manera de conciliar a los criollos franceses que al principio no querían la administración española no quisieron a Antonio Ulloa simplemente porque era español porque no querían el sistema comercial con España querían ellos seguir comerciando con Francia y con Haití con Guadalupe y con Canadá y habían perdido ese comercio ¿qué es este escudo? Sí, este es el escudo de su padre del caballero Francisco Gonzaga Aperribay que él mantuvo porque su padre había sido alcaide de la Alcazaba de Málaga y él se lo llevó a su primera residencia importante en la Alameda Principal que fue una de las tres primeras casas en la Alameda la primera la vía más principal en Málaga la puso allí en su casa que esta es la portada ese edificio la parte baja sigue existiendo y bueno llegó a ser consulado en norteamericano fue en 1796 esta casa que ya existía fue después consulado esta y otra casa que tenía en calle San Agustín fueron consulados norteamericanos o sea las relaciones entre Estados Unidos y España se fortalecieron gracias a Luis Gonzaga entonces fueron muy buenas las relaciones con Estados Unidos en los primeros años hasta hasta la época de Bonaparte incluso inclusive la relación de España con Estados Unidos eran muy buenas y con Luis Gonzaga eran excelentes a él lo consideraban un americano no era no era un europeo que pasaba por allí él llevaba ya mucho tiempo comprendiendo tenía la relación del Caribe sabía todo lo que estaba pasando y lo primero que hizo fue ayudar a que el ejercicio se enchara con los mismos autóstonos con los franceses y con los habitantes que habían allí de las tribus amerindias americanos de Estados Unidos porque facilitó uniformes etcétera y lo que hizo fue un plan de defensa en 1773 74 ya estuvo preparando lo que ya se avecinaba porque desde el 70 él ya sabía que había conflicto en Boston entonces él como sabía que iba a haber eso todo lo que iba a pasar se lo estaba avecinando preparó incluso por ejemplo un puesto se llamaba el puesto de un saga que era un fuerte era una especie de fuerte allí cerca de al norte de Nueva Orleans Baton Rouge y bueno y creó 12 pequeños fuertes a lo largo de toda Luisiana hasta Illinois creo entonces pues llevó a capitanes españoles y franceses incluso algunos irlandeses también estuvieron preparados y pidió ayuda pidió ayuda a Cuba pidió ayuda a México al virrey de México pidió ayuda a su al tío de su cuñado a José Galvez que era ministro de Indias y bueno durante el tiempo que no recibió la ayuda tuvo que pensar en planes uno de los planes fue reforzar la ruta que unía entre Nuevo Orleans hasta la Ciudad de México o sea pasando por todo el camino español por Texas entonces ya San Antonio de Texas era importante porque por ahí podía pasar la pólvora que iban a ayudar y los dólares o sea los hispanish dólar todo el metal que iban a necesitar para los cañones tenía que pasar desde México y la pólvora y las armas saldrían desde las fábricas que tenían sus primos Gardoki en el País Vasco entonces era un poco una especie de trama de ayuda de red de espías que utilizó incluso utilizó a sacerdotes católicos fíjate que había un espía que era un sacerdote que estaba uno en San Agustín y otro que tenía también en las Bahamas y bueno había en territorio inglés en ese momento entonces eran sacerdotes bueno que le pasaba información importante su propio hermano sus dos hermanos eran sacerdotes y bueno la ayuda que le estaban prestando era sobre todo humanitaria era tema de mantas y cosas así o sea que todo ayudaron porque hubiese libertad en Estados Unidos ahí está su hermano era racionero canónigo de la Catedral de Málaga Tomás de Usaga el racionero es aquel que reparte en realidad alimentos entre gente humilde ¿no es cierto? exactamente ¿y a qué se debió ese interés tan profundo de esta gente por buscar la independencia de Estados Unidos? ¿qué los motivaba en realidad? bueno siempre se ha dicho que la subida de los impuestos que después de la guerra de los siete años y todo lo que pasó en el Caribe la guerra del asiento etcétera Inglaterra Francia y España también subieron los impuestos en todos los tres países que participaron España Francia Inglaterra Fuerte bueno y Orlanda etcétera subieron los impuestos aquí en España hubo un motín de esquilache en la parte francesa en la revolución de Luisiana y paralelamente en Boston fue el motín del té pero antes del motín del té estaba la masacre de Boston en 1770 fue un momento de un poco de rebeldía ¿no? a esos impuestos y él yo creo que comprendía él decía bueno lo que ha pasado aquí en Nueva Orleans que él fue conciliador y permitió la salida de uno de esos cabecillas de la revolución permitió que salieran él fue una persona tolerante paciente así lo describen todos los documentos y comprensivo del comercio él pensaba que ante todo había que pensar en las personas en las personas que se estaban arruinando en el comercio y cuando las noticias que le llegaban eran de manifestaciones de personas que habían sido asesinadas eso yo creo que era un hombre que empatizaba que comprendía el malestar de las personas que estaban pasándolo mal en las colonias titánicas sí hay que aclarar esto hay un trabajo muy bueno de Alexander von Humboldt él dice no había un pueblo más feliz que los gobernados por España en 1804 y que se notaba una diferencia social económica muy grande entre las españas americanas y el nivel de vida de los trabajadores alemanes franceses ingleses pero incluso había una gran diferencia con el nivel de vida de las colonias norteamericanas de hecho Thomas Jefferson que es uno de los primeros presidentes de Estados Unidos tenía varias hijas mujeres y las mandaba a estudiar español para que aprendan la lengua culta de un país civilizado y le compra el informe a Humboldt porque quería ver cómo funcionaba el imperio español porque no tenía una información fidedigna y el trabajo de Humboldt esta suerte Marco Polo alemán le dio un montón de información que sirvió para el origen de Estados Unidos él era amigo del creador de esta bandera ¿no? Sí el coronel Reed fue el creador de la bandera de Estados Unidos y bueno fue el que precisamente el coronel Reed que era el decán de Washington fue el que le dijo a Washington esa información de que le había gustado muchísimo a todos a todos estos generales norteamericanos cuando Luis Dunzaga dijo en español en general le llamó general de los Estados Unidos americanos entonces eso de general de Estados Unidos lo explicaron ellos y es porque le llamó la atención de que lo reconociera como un general de un país ya no de unos rebeldes o que eran gente que es un revolucionario sino que fue el primero que lo reconoció este hombre Luis Dunzaga no lo reconoció ningún rey francés ni nada sino antes de que llegara la noticia incluso a Europa él ya estaba reconociéndolo como general de los Estados Unidos y bueno hay que recordar también que para lograr la independencia de Estados Unidos el almirante Luis de Córdoba tuvo participación destroza en una batalla a la flota británica y creo que Bernardo Galvez también se manda a Pensacola ¿no? dice voy solo dice que creo que es el emblema del escudo porque nadie creía que era posible cuando se manda zarpan todo lo demás detrás de él ¿no es cierto? pero por eso hay que reconocerlo hay que recordar siempre lo que dijo Washington nosotros voy a poner nuevamente la imagen de él sin el apoyo de España no hubiésemos ganado por eso aquí la importancia de Luis Dunzaga es fundamental ¿cuál fue la aceptación de este libro en Estados Unidos? el libro que estás sacando en pantalla te refiero al libro que hemos escrito ¿no? bueno todavía no se se ha dado a conocer en Estados Unidos mucho porque no ha coincidido con lo de esto de la pandemia del COVID la cosa es que justo antes de empezar la pandemia presentamos el libro efectivamente y bueno vino la consul norteamericana a la presentación vino el alcalde de Málaga y vino nada menos que nos pusimos en contacto porque hicimos el árbol genealógico ascendente y descendente de este hombre de Luis Dunzaga y encontramos que sus hijos varones por la circunstancia histórica no pudieron tener hijos uno murió en el Atlántico otro fue bueno eran militares y entonces solamente quedaron hijas las hijas fueron las que descendieron tuvieron hijos ¿no? entonces los descendientes el más directo de la hija mayor pues se llama Rafaela de Unzaga su hija mayor tuvo se casó con el coronel Tentor y de este coronel que era el coronel del batallón de Málaga nació el descendiente que era Rafael Tentor que ha sido durante un tiempo ha sido el presidente mundial de Airbus de una compañía multinacional Airbus bueno pues nos pusimos en contacto con él y vino por supuesto muy contento muy satisfecho porque él no sabía que él descendía de este hombre de este magnífico ilustre personaje de la historia y eso fue lo único que hemos tenido contacto así de Estados Unidos con la consul norteamericana que vino pero la verdad es que todavía no hemos podido contactar ni con actualmente con los representantes de Estados Unidos a ver si ahora podemos hacerlo una pregunta en esta foto que puse aquí algunos de ellos decinos los nombres bueno a la izquierda estás vos ¿no es cierto? luego ¿quién te sigue? es el alcalde Francisco o Paco de la Torre Prados es un alcalde muy humano muy cercano por eso le llaman Paco el siguiente es Juan Cobalea que es el presidente de la Fundación Málaga fue la institución que coordinó los esfuerzos para poderlo editar el libro porque se editó entre el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación de Málaga podíamos haberlo hecho a lo mejor por la Universidad de Málaga pero pensábamos que este personaje era un político gobernador y lo quisimos acercar directamente al mundo político ya porque quisimos que tuviera un renombre en el Salón de los Espejos de hecho el salón donde se está haciendo esa foto es el salón más emblemático de Málaga el Salón de los Espejos la siguiente persona es mi esposa que bueno es una mujer maravillosa lo digo subjetivamente una mujer que tiene tres carreras filóloga por doble partida filóloga en hispánicas en clásica e historiadora doctora en historia y después está la vaya parece algo subjetivo también pero es maravillosa catedrática de historia de América y de España Marion Reder-Gadow especialista en historia de América y bueno ella se ha especializado en testamento en genealogía en la figura de los Galvez vaya es estupenda ¿no? esta mujer catedrática de la Universidad de Málaga y miembro de la secretaria de la Real Academia de San Telmo después está José David Pablo Rubio que es un viejo amigo desde que éramos jóvenes y él también es licenciado en historia por la Universidad de Málaga y bueno todos somos alumnos de Marion Reder ella Marion Reder-Gadow aunque de origen suizo esta mujer ha vivido desde su juventud siempre ha vivido en Málaga entonces también es medio malagueña vaya es malagueña y bueno el momento fue importante para el libro pero lo que sí necesitaríamos es que a pesar del COVID porque ahora solamente hablamos del COVID del COVID de la pandemia lo que sí necesitaríamos es que en América donde estuvo este hombre más viviendo más años que en España incluso que se fuera a conocer fíjate que en Nueva Orleans hay una calle que se llama Onzaga Onzaga Street que hace es perpendicular hace intersección con Galvez Street Galvez sí se conoce pero Onzaga fíjate que le han puesto a Onzaga porque la pronunciación de Onzaga los americanos pues bueno lo confundieron en su momento todavía no se conoce suficientemente estamos intentando hermanar hacer un twinning twinning un hermanamiento entre Bilbao Málaga y Nueva Orleans con el tiempo querríamos hacerlo también con La Habana con Caracas la verdad es que Bilbao a ver porque bueno Bilbao por el origen vasco de la familia sí porque su padre aunque vivió desde joven también era militar vivió en Málaga pero sus tíos su abuelo su abuelo era regidor alcalde su tío era alcalde también de Bilbao y bueno colaboraron nada menos que la construcción de la catedral de Bilbao en la capilla de Santiago y sus hermanos llegaron a ser capellanes allí también en Bilbao tienen la capellanía de Bilbao o sea él cuando ya regresó a España antes de morir uno de los hijos pues estuvo tema de negocio allí en Bilbao y fue uno de los que impulsó un poquito la industria metalúrgica en Bilbao su hijo Mariano Luis de Gonzaga entonces Bilbao también es importante para Málaga fíjate que la calle principal de Málaga que él participó en la construcción la alameda principal al principio se llamaba Salón de Bilbao y todos los escudos que hay en esos palacios en esa residencia inclusive la suya traen o un árbol con un lobo o dos lobos y un árbol o dos lobos y todo eso tiene que ver con el señorío de Vizcaya Vizcaya su antiguo escudo era ese eran dos lobos o un árbol con dos lobos o sea que y le llaman el Salón de Bilbao o sea que bueno este hombre yo creo que quería hermanamiento así que yo creo que se lo merece este afiche que tengo que significa 250 aniversario de la primera escuela pública exactamente la primera escuela pública bilingüe del mundo pero no solamente crea una escuela sino que crea varias escuelas crea cuatro escuelas en Nuevo Orleans después crea dos escuelas en Venezuela una escuela en Cuba o sea que crea muchas escuelas y después su esposa justo después de morir el trañillo después crea una especie de orfanato una sociedad de damas que entonces se llamaba sociedad de damas de mujeres femeninas con el fin de ayudar a los niños expósitos y hemos encontrado bueno ya existía eso si lo habían localizado otra catedrática en Málaga los estatutos entonces bueno era un amor a la filantropía ayudando a los niños que no tenían sustento para tener acceso a la educación yo creo que vas a tener vas a tener mucha recepción mirá es más esta foto tuya tenés mucha pinta de gringo Francisco tiene mucha sangre visigoda me parece acá a ver esta foto es tu esposa hablando en la Fundación Málaga y acá está nuevamente en el mismo momento tu esposa y recordame el nombre del señor Paco de la Torre que es el alcalde de Málaga ah perfecto que decime que es este documento bueno este documento es uno de los varios documentos que tiene Robert Morris con él le escribe Robert Morris que es uno de los padres fundadores de Estados Unidos bueno muy importante porque le está dando la gracia y pidiéndole al mismo tiempo porque el Luis Gonzaga intermedia o sea intercede a la hora de la ayuda financiera de los últimos momentos en 1782 83 84 85 o sea incluso después de la guerra de la independencia pues Luis Gonzaga consigue que banqueros financieros franceses no solamente su familia los Gardoki sino también franceses Amelot Le Coutox hay unos cuantos franceses que financian las últimas batallas navales de los americanos contra los ingleses entonces si no tuvieran el sueldo ese esa financiación los soldados no habrían luchado no habrían tenido el sustento necesario para beber comer y todo Francisco a mí lo que más me impacta de este hombre amigo del creador de la bandera de Estados Unidos en cierto acá lo hemos puesto es el primer hombre que escribe en un documento el nombre Estados Unidos sacándole el número 13 un hombre que colabora con Washington es decir digamos que Luis Gonzaga es un personaje extraordinario ahora ¿cómo logra este hombre evidentemente muy dotado para la diplomacia para la guerra para el comercio para la economía en cierto la familia en sí toda el hermano pura ayudándolo ¿cómo logra sentar a los ingleses y que firmen un tratado de paz y reconozcan a Estados Unidos como un país independiente porque eso es una maniobra extraordinaria bueno voy a decir una cosa que todavía no hemos publicado inédito el suegro su suegro se llama Gilbert o en español le llaman Gilberto los documentos aparecen en español Gilberto o Gilbert ¿vale? San Mazen hemos encontrado recientemente en la librería en Library Congress y en la Universidad de Virginia que tiene un documento copia hemos encontrado que aparece este Gilbert San Mazen porque es su suegro pero fíjate que es más joven que él porque él se casa sí es más joven que su propio suegro ¿no? él es mayor que el suegro o sea tiene como tres años más él se casa con una joven de 19 años y él tenía ya bastante más años tenía ya 58 o 57 años una cosa así tenía cuando se casó con esta joven bueno el suegro aparece en el tratado en el documento del tratado secreto de París ¿aparece en París? aparece dice el señor Gilberto San Mazen que aparece aquí lo pone todo en inglés dice que aparece trae un mapa de América sexta en triunal o sea Norteamérica incluido Canadá y delimita o sea Gilbert este que también es el suegro de Bernardo de Galvez también porque Bernardo de Galvez se casa con Phileas y Té San Mazen aparece delimitando ¿sabes? delimitando trazando los límites de Florida el río Mississippi las cataratas de Niagara lo pone todo los grandes lagos o sea hace de los límites de en ese momento lo que eran los Estados Unidos ya pasa a ser de las trece colonias y ahí se le inserta un poquito más de territorio hasta el río Mississippi bueno pues ese primer mapa lo traza su suegro seguramente eso no no hay duda Luis de Gonzaga con su primo el marqués de Améz Gonzaga que estaba allí en París tuvieron que participar en ese tema ¿no? y fue porque estuvo allí el ministro de Finanza y secretario del Rey de Luis XV que era melot que era hijastro o sea hijo político porque bueno este primo de Gonzaga se había casado en segundas nusias con una mujer que también se había casado en segundas nusias y tenía este y además lo dicen las cartas cuando le dice a Mézaga al marqués de Amézaga a Benjamin Franklin bueno te va a recibir el ministro a melot que es mi hijo bueno mi hijo político su hijastro ¿no? se lo pone entonces bueno hay una relación muy estrecha entre el rey de Francia y el rey de España yo creo que gracias a estas figuras al marqués de Amézaga y al Luis de Gonzaga porque son los conectores son estos vascos que están en medio y que conectan América con Europa lo que me llama la atención que los digamos los ingleses decían firmar el Tratado de París donde reconocen ¿no es cierto? Estados Unidos ya lo reconocen en ese tratado ¿sí? bueno ahora el inglese estaba reticente los ministros ingleses estuvieron reticentes durante mucho tiempo ya sabes que incluso en el retrato que se hicieron en el cuadro no quisieron ni salir pintaron a los ministros plenis potenciarios norteamericanos después se pintaron a los franceses pero los ingleses no quisieron pintarse ¿no? autorretratarse estaban reticentes pero este William William IV que entonces era príncipe de Lancaster todavía no era príncipe o sea no era el rey sí llega a hablar con él directamente la conversación entera no la tenemos pero sí sabemos que en un momento dado él da un discurso a Luis de un saga y le dice a este William IV le dice que es el mayor el día más feliz de su vida ese día por haber llegado a ese acuerdo con William lo pone en su discurso ante el rey le dice en La Habana este es el más feliz día de mi vida porque hemos llegado a un acuerdo de paz entonces ese acuerdo no es el acuerdo definitivo es un acuerdo preliminar bueno no sabemos exactamente las conversaciones que tuvieron porque son conversaciones privadas recordemos esto fue en La Habana sí eso fue en abril de 1783 y el tratado fue en septiembre el tratado de París que fue en septiembre sí exactamente así que digamos sin la operación ahora este hombre contaba con la confianza absoluta de Washington para que le maneje este tratado prácticamente de política exterior bueno nada menos es que Washington le pide a este hombre es que este hombre era Washington lo trata como excelentísimo señor gobernador capitán general bueno para Washington Louis Dunzaga era muy importante realmente era muy importante para Robert Morris y para todos los padres fundadores en ese momento Louis Dunzaga era muy importante porque él tenía desde la capitanía general tenía un tercio de Estados Unidos bajo sus órdenes Florida Alabama Mississippi y Bahamas o sea y el Caribe él dominaba mucho más territorio que Estados Unidos yo creo que él también dijo bueno prefiero tener a un país nuevo más débil de fronterizo que tenerlo a Inglaterra en América habrá sido esa un poco la motivación de decirlo bueno saco Inglaterra de América y fortalezco el imperio español como un país nuevo que bueno como va a estar en buenas relaciones con nosotros no va a ser un conflicto habrá sido así la visión de Luis Gonzaga quizás bueno yo creo que también eso puede ser pero también puede ser que los mismos norteamericanos en ese momento ya tenían un trato directo con los españoles porque a través del río Mississippi ya llevaban bastante años comerciando con ellos y bueno lo que estaba diciendo al principio del todo ya tenían relaciones con el dólar ellos en vez de utilizar las libras las pounds estaban utilizando los dólares españoles esos duopillas o taleros o como no sé cómo decirlo pero o sea usaban usaban esta moneda ahora una pregunta este hombre logra fabricar un país nuevo sacar a Inglaterra de América fortalecer digamos lo que era Nueva Granada digamos los virreinatos digamos la España americana él la fortalece ¿no es cierto? crea farmacias el comercio con el Mississippi lo hace porque de esa manera él empezaba a correr a los ingleses y a tener una predominancia española con respecto a los colonos americanos angloamericanos o sea yo veo acá toda una política exterior y por otra parte le maneja el tratado a Washington para crear un nuevo país y le delimita las fronteras porque en realidad como decís el suegro dibuja la frontera de este nuevo país y además le mete el real de A8 como moneda esto es lo curioso ¿no es cierto? ¿cómo logra meter esta moneda y convertirla en la base del dólar y creando el Spanish Millet Dollar ¿no? el dólar español bueno la moneda española era la más fuerte en ese momento de todo el mundo era la moneda de metal precioso generalmente estaba acuñada de plata y bueno la quería todo el mundo no solamente en España y en toda la América Española sino que en otros continentes había hasta en China en Alemania en Austria también la querían era una moneda que realmente pesaba ¿no? como se ha llamado en muchos países el peso ¿no? y bueno era era la divisa internacional entonces los estadounidenses ya estaban tratando con esa moneda porque con los Gardoki por ejemplo utilizan esa moneda la moneda que utilizaban con los vascos en su comercio en Boston era la moneda esta o sea ellos miembros norteamericanos dicen que uno de los agentes secretos uno de los agentes de los comerciantes de Louis Dunzaga que se llama Oliver Pollock ¿no? es uno de los que introduce el dólar pero no es el único porque están todos los agentes más españoles que están allí en Boston en Boston en Philadelphia en Charleston en Florida en Pensacola hay muchos más agentes españoles y bueno todos esos también participan en la introducción del dólar la introducción del dólar es a través de todos los comerciantes españoles que están en estos puertos de las 13 colonias o sea que bueno ellos querían sobre todo por los ríos que son afluentes en Ohio por ejemplo entraba el dólar español entonces podemos decir que a ver estos primeros Estados Unidos que eran 13 España logra fabricarlos hacerles el mapa lograrles el tratado de paz con Inglaterra el tratado de reconocimiento y le fabrica la moneda todo eso junto y además les deja ahí en Luisiana cuando lamentablemente eso se pierde pero eso ya no es culpa de un Saga es culpa de otros deja escuelas bilingües en francés y en español deja farmacias y deja toda una infraestructura este hombre entonces bueno la escuela bilingüe era culpa de un Saga lo que ya no es lo del trilingüe eso sí que ya fue los sucesores ¿no? yo creo bueno hay una cosa también que no hemos dicho que es que creó en 1770 también en ese mismo año que empieza él a gobernar creó un código jurídico que es la antesala a la abolición de la esclavitud porque él un poquito cansado de la esclavitud fíjate que que lo que hace es complicar los expedientes judiciales que fueran más difíciles para que los señores de las plantaciones no pudieran adquirir con facilidad esclavos nuevos esclavos entonces les ponía dificultades muchas trabas con unos juicios muy lentos con mucha mucha retórica incluso él libera muchos esclavos hemos encontrado documentos que lo dicen dice que libera esclavos a él por ejemplo su suegro tenía esclavos y él hereda esos esclavos varios de los esclavos de las plantaciones la hereda y él lo dice dice que en varias voluntades que él dice dice quiero que se libere a este esclavo a este al otro bueno realmente era un hombre que no quería la esclavitud era como realmente lo va liberando a poco porque incluso dicen que aquellos que eran esclavos y querían liberarlos no los podían hacer de golpe porque genera todo tipo de conflictos con los esclavistas y entonces los esclavos libertos terminan en peligro ¿no es cierto? entonces es como que fueron de a poco de a poco dándoles libertades a aquellos que querían que fuesen libres hasta lograrlo pero fue todo un tema ¿no es cierto? el tema es el tema de conciliador a él le llama el conciliador ¿no? el conciliador y no solamente porque se llevara bien con los franceses o como has dicho al principio ¿no? por el como politismo que tiene él en sus raíces sino porque él realmente él creía en el mestizaje él creía en la multiculturalidad la intercultura vaya él bueno de hecho ya sabes que Nueva Orleans en la cuna del jazz del blues y muchas culturas han pasado por allí bueno de hecho había varios pueblos que le llaman la costa de los alemanes que él dio tierras a los alemanes también allí en Luisiana dio tierras a los alemanes que estaban perseguidos por algunos ingleses y se fueron allá a vivir él fue colonizador de europeos americanos africanos él permitía eso esa intercultura yo creo que gracias a eso Luisiana que estaba deshabitada pues fue poco a poco poblándose hizo una gran labor porque por ejemplo la impronta francesa sigue siendo fuerte en Luisiana ¿no? sí 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 la impronta pero se ha mezclado en la cocina fíjate incluso la música la música ha descubierto otro historiador malagueño también en Alaurín de la Torre que la música de los cayún o música cayún es música original de las plantaciones tiene una serie de instrumentos y un deje y una serie de cosas de las músicas de los verdiales y las malagueñas de las músicas tradicionales de Málaga y es verdad que se parece bastante entonces él permitió con su forma de ser conciliadora permitió que se fueran mezclando allí sí y una cosa que iba a decir también perdona el tema de creó estudios agrimensores o sea el tema de las medidas de las parcelas que de hecho todavía lo citan a él en registro de Nebraska en Missouri etcétera incluso en Illinois en Dakota aparecen documentos de él porque como eran tantos estados los que incluían todo ese terreno personas que buscan de quién eran sus orígenes de esa parcela el origen de su para demostrar que esa parcela era suya de su antepasado aparece firmando él Luis Dunzaga y es porque él hizo un estudio a peritos peritos agrónomos de esa época para que fueran estudiando las tierras las parcelas y de esa manera fueron cultivando las tierras colonizándolas y dando a familias que trajeron de muchos sitios de Venezuela de Canarias de Andalucía en muchos sitios fueron llevando a la familia y le lo pone lo registro parece que tenían que darle dos caballos una mula cinco gallinas una serie de instrumentos de agricultura entonces hay que no saber tener un guerrero de que este hombre que fue un gran desarrollador ¿no es cierto? también vio con mucha inteligencia las posibilidades que tenía el tratado de familia entre Francia y España al ser la misma casa real Borbón la casa reinante en ambos estados ¿no es cierto? porque como decís aprovechó lo francés agregó lo español también lo alemán que entre los alemanes no era un estado así que era fácil incorporarse en ningún tipo de conflicto contuvo a los ingleses ingleses pero y aprovechó incluso la cultura amerindia de los franceses queda todavía por ejemplo el Mardi Gras ¿no es cierto? ese carnaval francés en Orleans ¿no es cierto? que creo que tiene traducción Martes Lardero algo así creo que es pero uno nota que este hombre tenía esa habilidad tal producto porque él tenía distintas influencias ¿no? es decir tener influencia vasca italiana católica judía trato con alemanes trato con ingleses trato con americanos ver en el comercio un elemento de socavamiento del poder inglés o sea él veía a los ingleses me parece como son enemigos con los cuales alguna vez tengo que llegar a un acuerdo y llega a un acuerdo ¿no es cierto? entonces podemos a ver para cerrar esto y que le quede claro al público y sobre todo los norteamericanos los primeros Estados Unidos o sea aquellos que tienen esta bandera su territorio original fue creado por el suegro de él por un francés Gilbert de Saint-Maxane o sea hay una influencia francesa y una influencia española y la primera moneda también es producto de de esta gente ¿no es cierto? o sea la primera moneda norteamericana podemos decir que también fue él el impulsor gracias al comercio aprovechó y luego porque los primeros dólares se imprimían con el dibujo de la moneda del real a un costado eso es muy curioso ¿no es cierto? ¿por qué? porque la gente está aceptando un papel y bueno este papel y este papel equivale a las monedas de plata y de esa manera bueno luego obviamente los norteamericanos con mucho trabajo en los 80 años más o menos 70-80 años en 1857 ya logran sí 70 años logran que ese dólar sea el dólar el dólar de Estados Unidos y van bueno aparecen dólares regionales pero ya digamos abandonan la definición de español ¿no es cierto? porque además bueno empezar a avanzar hacia el oeste avanzan sobre Nueva España van usurpando territorios nuevo hispanos o mexicanos y se olvidan un poco las nuevas generaciones las generaciones siguientes estadounidenses se olvidan del aporte español correcto recordemos a Charles Loomis ese escritor periodista norteamericano que empieza a investigar el oeste el lejano oeste dice pero acá hay una impronta española importantísima luego el presidente Taft de Estados Unidos también hace una valoración del aporte español Kennedy y Reagan ¿no es cierto? Bueno Clinton incluso lejos Juan Carlos de haber continuado la historia yo hubiese sido súbdito suyo porque nací en un estado que fue español ¿no es cierto? Pero es decir sin el aporte de Luis de Usaga Bernardo de Galvez Luis de Córdoba y Chiversa y Maxan difícilmente Estados Unidos hubiese podido consolidar Bueno Francisco yo te agradezco muchísimo te felicito por este este libro vamos a ponerlo en pantalla nuevamente espero algún día poder tenerlo acá en Argentina y te felicito a vos y a tu esposa por el aporte gigantesco que han hecho acá vamos a ponernos a los dos este para que para poder también hacer un reconocimiento a tu mujer que te ha colaborado contigo paso a paso ¿no? la verdad es que sin ella habría sido imposible porque bueno a mí me gusta investigar lo que pasa es que ella redacta con mucho más orden que yo las palabras y bueno ella es vital en este libro porque tengo muchos datos y tantos datos pues hay que ordenarlo sí y por lo general este los digamos siempre han sido más ordenadas que nosotros ¿no es cierto? eso es una realidad así que vamos le agradecemos y felicitamos a la doctora Rosa García Baena y al profesor y doctor Franca Sombra ambos malagueños malagueños como también como María Elvira Rocabarea ¿no es cierto? otra prestigiosísima historiadora española ¿no es cierto? así que Francisco muchísimas gracias por habernos hecho conocer este personaje para mí como argentino te digo yo te lo agradezco muchísimo básicamente por mi condición de ser un hispano americano o un americano argentino defensor del legado español en América y el mundo porque la figura de Luis de un saga nos permite cerrar muchísimos aspectos y entender mucho mejor el conflicto entre el mundo anglosajón de connotación protestante y materialista y el mundo español de connotación católica y más espiritual y más humanista ¿no es cierto? y cómo eso este choca y se decide también en la independencia de Estados Unidos así que te agradezco mucho creo que tu trabajo es invaluable tengo entendido que vas a hacer una segunda edición con nuevos agregados porque hay documentos que se siguen encontrando sobre este ¿no es cierto? así que esperemos que tengas una segunda edición más exitosa y Dios quiera que también los medios de comunicación españoles y norteamericanos empiecen a valorar tu trabajo porque realmente nos has abierto una beta de investigación muy importante que nos permite comprender mucho mejor la historia de España en América y la historia de los conflictos con Inglaterra y también nos ayuda a entender cómo luego Inglaterra trata de socavar España en América es decir te felicito y te agradezco sobre todo te agradezco sí muchísimas gracias de verdad al revés muy agradecido Francisco si alguien quiere comprar tu libro ¿cómo puedo acceder a él? bueno en España es muy fácil porque cualquier librería lo pueden localizar poniendo su nombre el gobernador Luis Dunzaga entre el pérdense se pone el año 1717 1793 pone precursor en el nacimiento de los Estados Unidos ¿no? bueno poniendo su nombre en cualquier librería lo pueden localizar fuera de España creo que por Amazon no está pero sí está por AliExpress que es una compañía bueno alternativa a Amazon AliExpress bueno yo después te voy a pedir que nos envíes todos los datos porque lo vamos a subir al video al pie y también bueno entren a nuestro canal Historia con Patricio Lonto donde van a encontrar el video El origen español del nombre Estados Unidos que dio pie a este feliz encuentro con el profesor Francisco te agradezco muchísimo espero que este sea el primero de muchos encuentros donde hablemos también del camino español en Estados Unidos es otro tema hasta Walt Disney en un capítulo uno de los últimos capítulos del zorro dice recorramos juntos el glorioso pasado español de California y creo que es importante que los pueblos conozcan esto no es esto es la defensa de nuestras identidades para estar unidos contra nadie sino para valorar lo nuestro entenderlo y buscar soluciones a nuestras dificultades y poder compartir también incluso con ese Estados Unidos a anglosajón y ver que podemos tener muchas cosas en común a nivel continental hasta con ese Canadá parte inglés y parte francés y decir bueno señores estos son nuestros valores con estos valores hicimos civilizaciones naciones estados cuántas cosas que podemos compartir para que el siglo XXI sea mucho más civilizado Francisco muchas gracias y felicitaciones por el una cosita ya termino una cosita pequeña que me está dando pie la comida de Nueva Orleans es una comida que funde la esencia francesa norteamericana y española o sea yo he comido comida de Nueva Orleans típica de allí entonces mezcla toda esa esencia entonces eso es lo que yo quisiera que hubiera una buena cordialidad espero que algún día podamos disfrutar una comida común ahí en Luisiana en mi caso por tanto por simpatía española como francesa creo que me encantaría conocer Nueva Orleans y además poder algún día tener turismo Francisco muchísimas gracias a vos por estar con nosotros y a todos ustedes queridos amigos gracias por haber participado si les gustó el programa pongan me gusta toquen la campanita para suscribir suscríbanse y toquen la campanita y compártanlo con sus amigos y ahora en un ratito en 15 minutos con Javier Barraicoa vamos a hablar sobre cuando Barcelona se liberó el comunismo fue en 1939 26 de enero de 1939 ahora apenas en 15 minutos y a todos aquellos que quieran colaborar con nuestro canal ya saben pueden entrar al superchart o entrar a comunidadhispanista.com donde además están los cursos de video el curso de latín del profesor y nos pueden enviar un correo para colaborar con nosotros vía Paypal o Star Union u otro sistema muchísimas gracias a todos muchísimas gracias y felicidades a la profesor Casona y a su esposa y hasta en un ratito aquí en nuestro canal Historia con Matricio López